San Juan, que es la provincia que nos abrió las puertas esta semana y a donde volvemos ahora mismo a través de Hugo de Cuco. Hugo. Bueno, Ángela, aquí estamos. El momento llegó. En un lugar espectacular, una escenografía natural impresionante. ¿Cómo podemos condimentarla? ¿Cómo podemos ayudarla? ¿Qué mejor que cocinar al aire libre? Estamos con mi amiga Karina. Karina, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Cómo andás, mami? ¿Todo bien? Muy bien, muy contento de recibirlos a ustedes. Bueno, ¿qué me cocinaste? ¿Qué me has preparado? ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy día vamos a hacer un chivito ayer. Ah, la flauta. Lo tenemos a Jairo, que ha venido. También lo tenemos a Fabián, que está trabajando, nuestro ayudante. Pero vamos a empezar por los condimentos. Vení, vamos a empezar. ¿Cómo es la preparación? Acá tenemos un pedazo, ya tenemos algo cocinado en el horno, pero esto está crudo. Es como para empezar de cero. ¿Cómo sería? A ver. Sí, lo primero que tenemos que hacer con el chivo, nosotros lo trozamos y como vamos a hacer esta patita al horno, lo primero que tenemos que hacer es agregarle un poquito de sal. Sal, bien, bien. ¿Sal fina, sal gruesa, media? Sal entre fina. Entre fina, después vamos a hacer un endobado con ajos de la zona, que acá por lo general se caracteriza de ser un lugar que se exporta mucho ajo. Igual que las hierbas aromáticas, que es con las que vamos a preparar hoy día este chivito, ¿sí? Lo preparamos con ajo. Bueno, vamos a repasar un poquito, así también la cámara lo va tomando. Aquí tenemos, bueno, la sal tradicional, ¿sí? Sí. Bueno, ¿qué es esto? Pimienta en grano negra. Bien, está buenísima. Después, ¿esto verde qué es? Es estomillo. ¿Y lo que tenemos al otro lado también verde? Orégano, estragón y después tenemos un poco de somero, unos dientes de ajo. ¿Y esto verde? Es perejil. Perejil. Bien, ¿y por último? Y por último tenemos un poquito de ají. Ají. Bueno, y aquí tenemos también cebollita, por aquí. Cebollita porque vamos a realizar una salsa también con especies vaselinas, que la vamos a acompañar con crema de leche. Aquí está la crema de leche, la tenemos guardada aquí, preparada. Bueno, vamos a empezar a prepararlo. A ver, dale. Yo dejo todo en tus manos, yo te voy ayudando. Sacamos el morterito aquí para que se vea mejor. ¿Cómo vamos? ¿Cómo empezamos? Vamos a condimentar con un poquito de sal la pierna de chivo. Dale. Dale, a ver. Yo te sigo, mirá, y vamos con la sal, fina. Esto va a ir al horno de barro, ¿no? Va a ir al horno de barro aproximadamente 45 minutos. Bien. Porque el chivo no hay que cocinarlo mucho, ¿por qué? Porque se seca mucho. Ah, se seca, se seca. Se seca mucho, entonces hay que mantener el jugo, el sabor del chivo. Bueno, ¿y qué más le ponemos? Ahora en el mortero, en el morterito, le vamos a colocar dos dientecitos de ajo. Los picamos bien, los picamos bien. Bueno. Le vamos a agregar... ¿Qué más? Yo te voy alcanzando. Pimientita en grano. Pimientita en grano acá, la negrita. Mirá. Sí. Yo soy como Juanita, voy ayudando. ¿Qué más? Vamos, Karina, que estamos con hambre. ¿Te voy trayendo un poquito de todo? Sí. Dale. El verde. Listo. El otro verde. Ahí está. Ahí más. Este. ¿Qué más? ¿Un poquito de todo? Bueno. Perejil. Perejil. ¿Y el vinito? Se lo vamos a poner una vez que ya tengamos todos los condimentos unidos acá en el mortero. Ajá. Le falta un poquito de somero. Un romerito. Y le vamos a colocar... ¿Y el vinito también? Un poquito de sal. Más sal. ¿Y el vinito ahora o no? El vinito. Vamos a destaparlo todo hacia el vinito, le damos con ganas al vinito. Esto es para que la gente sepa, ¿esto es vino común cualquiera? Es un vino, sí, de la zona, de la zona de acá de Bajial, que ahí estamos... ¿Qué clase de vino es? Juntos Rondes. Bueno. Lalo, Carla, ¿cómo lo ven hasta ahora? ¿Cómo venimos? Venimos. Venimos muy bien. Venimos muy bien. Muy bien. La cantidad de hierbas y el buen uso de las hierbas para este chivito. Me encantó. Qué rico. Y hasta ahora todo hierba. ¿Qué más? Vamos a agregar un poquito de aceite de oliva. Sí. También de la zona, ¿no? De la zona. Todo de la zona, aquí. Bueno, los otros son unos grandes beneficiarios de tener todas las especies, todas las cosas que podemos trabajar en la zona para mostrárselas al parque. Bueno, y ahora esto se lo vamos a colocar acá al amigo, ¿no? Sí, al chivo. Luego vamos a hacer un chimichurri. Me tengo que comprar un mortero. ¿Me tengo un chimichurri y lo ponés ahora? Sí, hace rato que me tengo que comprar un mortero. ¿Lo descas antes? ¿Lo descas? Sí, lo dejamos unas horas. Está buenísimo. Una horita antes para que consuma un poquito de sabor. Lo que sí no, hay que ponerle muchas especies. Viste que nosotros le hemos agregado muy pocas especies. Muy poca cantidad de cada especie. ¿Por qué? Porque si no, va a perder el gusto del chivo. Claro. Y no queremos perder el gusto del chivo. ¿Ve a dejarla el fin de semana cuando lo cocines? No, no queremos perder el gusto del chivo. ¿Y ese condimento lo podemos poner a cualquier carne? ¿A cualquier carne se le puede poner esto? Sí, le podemos poner a cualquier de las carnes barcelinas. Por lo general, nosotros trabajamos con todas las hierbas y podemos ponernos a cualquier carne. Bueno, vamos a hacer una cosa. Este ya está condimentado, lo dejamos por acá. Vamos a ver que está en el horno y ya con el horno caliente y vamos a traerlo. Esto que se pone de alguna manera, lo ponemos, digo, porque por ejemplo uno hace un asado y por ahí pone primero el hueso boca abajo. ¿Lo va dando acá lo mismo? No, nosotros lo ponemos con el hueso para abajo, lo vamos controlando en el horno, no le vamos a poner nada, lo vamos a dejar que se vaya dorando sin ninguna de esas. Lo podemos hacer a la masa, le podemos poner papel de aluminio, pero lo ideal que sería así. Bueno, vamos entonces, chicas, ¿quieren verlo? Me imagino seguramente cómo ha quedado esto, ¿no? Hablamos del olor, eh, lo que siempre te pedimos. Bueno, lo vamos a ver, lo vamos a ver, mirá, Karina. El olor, el olor. ¿Están ahí? Ahí está. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué lindo olor! ¿Lo podemos sacar? Vamos a sacarlo, a ver. ¡Oh, y este hornito, qué maravilla, Dios mío, qué... ¡Oh! ¡Dale, daño, 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 no, 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 me muero. Aparte esto se deshace solo. Contanos cómo huele, Hugo, se huele el grito. Vamos a llevarlo para ahí, pero mientras tanto yo le quiero preguntar otra cosa porque esto no termina acá. ¿Esto cuánto estuvo? ¿Estuvo 45, una hora? Unos, 25 minutos para que lo podiábamos con 15 minutos. Mientras, este, aguantamos un segundito con esto, quiero que me muestres otra cosa porque Karina ha hecho otra cosa también, además de este chivito, aquí aprovechando el fuego, aprovechando la leña, las brasas. Fíjense lo que hicieron acá primero. Esto que tenemos acá, ¿qué son? Son verduras que hemos puesto a acompañar a la chivita. ¿A ver? Sí, hemos puesto a la chivita. ¿Todo a la braza? Todo a la braza. ¡Oh, biencito, vení, vení! ¡No, qué rico! Acá está Fabián, nuestro ayudante. ¡Huguito! Abrime una, papá, abrime una que tengo un... Sí, Carla. Hugo, por favor, anda a respirar el chivito, probalo, que queremos saber cómo huele y nos tenemos que ir a un corte, por favor, me muero con esa... ¿Qué es? ¿Zanahoria? ¿Zanahoria? Bueno, mira, bueno, Fabián, quedate, sacame las verduritas y me las llevas para allá que vamos a probar el chivito, vení. Te van a caer pesadas. Vení, cortame el chivito, a ver. No, qué rico. ¡Oh! Bien olorocito que tiene... Proba, Hugo, a ver, probate el chivito. No, no, no te quiero ver, no te quiero ver. Me parece que nos vamos al corte antes de que lo pruebes, porque no te quiero ver. No, 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 esperen porque el coco viene con este pan casero que acá hizo... Mirá, el coco hizo... Karina hizo este pan, lo vamos a sacar. Pasame un cubiertito por ahí, ahí. No, 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 no está bien. Probá el chivito que nos morimos acá, el cuco. Ay, Dios querido. Dame un tenedorcito. Ahí está. No, qué bronca que me das. Bueno, con esta imagen, con esta imagen que a nosotras nos angustia y nos deprime, nos vamos a ir a un corte, Huguito. Es tremendo. Enseguida volvemos a hacer un pan. Sí, vos brindá, vos haces tu vida. Tranquilo.